Sol, 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 sol y nieve Sol, 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 sol y nieve Sol y nieve Sol, sol, sol y nieve Sol, sol, sol y nieve ¿Cómo les va? Feliz día, feliz día Un par de días atrasados porque fue el lunes Pero el Día Internacional del Turismo El día en que al crearse la Organización Mundial del Turismo Se también decretó el Día Internacional del Turismo Este día en que todos nos saludamos Y todos nos prometemos hacer las cosas mejores Todos los años Y a lo mejor no comprendemos que no es Solamente el 27 de septiembre Sino es todos los días, cada día del año Trabajando, dando servicio, ayudando Haciendo que hagamos algo mejor del turismo Por lo menos en nuestra ciudad Una ciudad que recibe turistas Y que pretendemos que sea turística Entonces para que sea turística Todos los días del año tiene que ser el Día del Turismo Tenemos un montón de saludos que nos llegaron Nos han llamado de montones de radios Hemos salido por Chile, por Panamá Por Uruguay, por Buenos Aires Bueno, eso por mi carácter de director para Argentina De la Organización Mundial del Periodismo Turístico Pero hemos estado en contacto permanente Y hemos recibido también algunos saludos Que no podemos pasarlos a todos Porque si no estaríamos todo el programa Pero algunos vienen Hola Latinoamérica Yo soy Maya Padilla desde México Y este 27 de septiembre Quiero hacer llegar un enorme saludo Y un afectuoso abrazo A todas esas personas que hacen posible Que el turismo no muera Sobre todo a esta hermosa comunidad A la que pertenecemos La que está dispuesta hoy más que nunca A transmitir mensajes positivos De importancia Que son muy, muy relevantes para el sector Muchas felicidades La que está dispuesta hoy más que nunca La que está dispuesta hoy más que nunca Nada más Ya tenemos el Bariloche a la Carta Vuelve el Bariloche a la Carta Pero vuelve bien Vuelve con todo Con todo lo que hay que hacer Viene otra vez con las cocinas magistrales O las clases magistrales Vuelve con la exposición O la feria del Centro Cívico Con todos los restaurantes habilitados Bueno El Bariloche a la Carta Hice una presentación Ahí en Cacique y en Acayal Donde está nuestro amigo Federico Domínguez Fontán Y estuvimos en el lugar La gastronomía en Bariloche siempre tuvo mucha relevancia Realmente tenemos gente que trabaja Los chefs, los ayudantes Todos los equipos, los mozos Todos los que hacen esas cocinas Que generen los mejores platos A nivel internacional Y no es rudo en decirlo Porque realmente tenemos una gastronomía De primer nivel Con una provincia que produce también alimentos Y materias primas Que acompañen a esa calidad de producto Porque sin eso No podríamos dar el producto que damos Así que también en la provincia En eso es muy, muy importante Y que la gente pueda saborear ese producto En el lugar de origen Nos da un valor agregado Así que realmente Muy, muy contentos De esto De poder hacer esta octava edición De poderla hacer en este contexto De poder estar con todos ustedes reunidos En una vía más normal Por ahí no total Pero sí con cierta normalidad Y apostando a que Tanto los residentes como los visitantes Disfruten una vez más De este Bariloche Que cada vez crece más Cada vez expone más calidad Cada vez alcanza más la excelencia Y bueno Muchas gracias a Lucio Este hacedor Que día a día Año tras año Perdón Nos acompaña Y hace que este producto Llegue a donde llegue Así que muchas gracias Bienvenidos Y por el trabajo De la provincia de Río Negro Que van a estar presentes En este evento Así que bueno Lo celebramos desde la provincia Me parece que va a ser Un evento diferente Volviendo con alguna Suerte de normalidad Así que bueno Esperemos que todo Se realice con el éxito Que esta feria merece Así que muchas gracias Bueno Muy buenos días A todas y a todos A las autoridades A la gente del Ministerio de Turismo A Daniel Al Consejo Deliberante A su Presidenta A los legisladores A todo el sector privado A las distintas autoridades Como que le miro Los rostros Barbijo mediante Y me dan ganas De fundirnos En un gran abrazo Porque no puedo Dejar de pensar Que en la historia Del Badalioche a la Carta Durante la pandemia Estuvo un poco la historia De lo que nos pasó Y nos pasó que jugamos Un partido muy bravo ¿No? Éramos once Contra veinticuatro Más o menos Contra cien Y resistimos Le pusimos un cuerpo Y el Badalioche a la Carta Fue Como un hito de eso Yo me acuerdo que Por allá Por el veinte de marzo Cuando se Decretó El cierre del país Nos reunimos Con la gente De la derecha a la Carta A ver cuándo lo hacíamos Si lo hacíamos Si no lo hacíamos Si lo íbamos a trazar Y nos fuimos reuniendo Y íbamos corriendo A la fecha Corriendo a la fecha Corriendo a la fecha Pero con un hito importante Por eso digo Sería lindo Juntirnos de un abrazo Con el hito De ponerle el pecho A lo que estaba pasando Y de juntarnos Nunca nos dejamos De juntar Nunca nos dejamos De ver las caras Ya sea vía sumo O presencial Para poder hacer Lo que Bailoche Necesita Que es Que su actividad económica A partir del turismo Florezca Y sabíamos Que estábamos En un problema gravísimo Y a todas las actividades Por eso Muchos de ustedes Los he visto Por el Bailoche a la Carta Me llena de emoción Pensar que el primero de octubre Vuelve el turismo estudiantil Muchos de ustedes No lo hemos visto Por el turismo estudiantil Porque todos son Como decía Claudio Pymes Que trabajan En muchas cosas a la vez Me llenó de emoción Cuando Pudimos hacer El Bailoche a la Carta De tanto insistir Hacer por enero Y fue tan lindo Tan lindo Decirle al mundo Decirle a nuestra provincia Decirle A nuestro país Acá estamos Resistiendo Pero estamos Ese fue El Bailoche a la Carta De enero Que me acuerdo Que vino la ministra En ese momento No era ministra Vino Carla Bisotti Vino Lámez Y no podían Creer lo que vieron La organización Cómo nos distribuimos Cómo hicimos Los aforos La cantidad De gente Que había venido Increíble Con esa misma lógica Después hicimos La fiesta del chocolate La verdad Que el Bailoche a la Carta En sí mismo Ha sido un hito Desde muchos lugares Si tuviéramos Que definir Este evento En una sola palabra Me parece que La palabra Es sinergia Bailoche a la Carta Es Muchísima gente Haciendo algo Con un objetivo En común Quizás otros eventos Que hacemos Y que están buenísimos Es montar algo Una colaboración De un sector Muy importante Siempre Esta pata Del privado Creo que Que ha sido muy importante En todos los eventos Pero En Bailoche a la Carta Son Hoteles Cocineros Productores Prensa Proveedores turísticos De la ciudad El Estado Es decir Hay Muchísima gente Trabajando Para generar Este gran objetivo Que siempre tuvimos Es que sea Una gran plataforma De promoción De nuestro destino A través de uno De sus grandes diferenciales Que es la gastronomía Y ese fue Siempre Nuestro Objetivo Principal Y después Teníamos otras cosas Que queríamos Que vayan pasando Y las diseñamos En el primer Bailoche a la Carta En el 2014 Nosotros queríamos Levantar la vara De la gastronomía En nuestra ciudad Cuando Nosotros Obligamos Durante una semana A mostrar lo mejor Que tienen Sus mejores platos Vamos Le sacamos las fotos Y lo mostramos A 60, 70 mil personas Ese ejercicio interno Que hace cada restaurante Hace Que cada año Mejoremos Ahí está dando órdenes De lejos Grita Da órdenes Ya empezaron Y eso Que todavía no empezó Bariloche a la Carta Este es el principio De Bariloche a la Carta Así que nos estamos preparando Hoy arrancamos Con el cóctel De presentación La prensa Y autoridades Empresarios Y colegas Así que nada Placer que ya Ahora estén En casa Comiendo Yo me voy a permitir Me voy a permitir A mí Tener algo Porque miren Este es el nuevo Federico Mirá el pelo Mirá Cortito Eh Pelos cortitos Estoy de varios looks Ya Hemos cambiado Si 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 Me parece que ha venido a Buenos Aires Volverte De otro look Yo creo que es la edad Viste Que fluctuó Pero nada Vas a estar con todo el tema Del Bariloche a la Carta Vas a estar trabajando seguro Si Vamos a estar en Bariloche a la Carta Voy a estar en un pop up En un pop up Con Leo Perazzoli Que él tiene un restaurante El azul Que viene mi amigo Leo Si Lo tengo ahí al Leo Está ahora dando vueltas por acá Así que ahora le vas a hacer Una nota a Leo Si Está Leo acá Yo pensé que ya había llegado No No Lo tengo a Leo Y después Se va y vuelve para el Bariloche a la Carta Me parece bárbaro Bueno Gracias por recibirnos en tu casa Porque esta es tu casa Un placer Un placer Que estén acá Y un placer Poder comenzar ya con Bariloche a la Carta Y vamos a terminar Mirá Vamos más cerquita acá Están todos trabajando Están preparando ¿Eh? A ver que hay ahí ¿Cómo andamos? Todo bien Todo bien A ver que estamos preparando Correte un poquitito Que mostramos ahí A ver Que tenemos Mirá que lindo Como preparan todo Esto es lo que van a servir ahora En el cóctel De presentación de Bariloche a la Carta Ya lo tienen todo listo Vamos a acercarnos por acá ¿Puedo meter el dedo señor? No Imposible ¿No me deja meter el dedo? Y no puedo probarlo ¿Cómo va? Todo bien ¿Qué haces Leo? Qué gusto saludarte Totalmente ¿Sabías que estaba o no? Acabo de escuchar cuando te anunciaron Ah mira Entonces salí a buscarte ¿Todo bien? Bien Hacemos varias cositas Súper frescas Sin ninguna duda Como cuando lo hacíamos allá en la gruta Todo fresco Exactamente Y está sirviendo eso Me parece muy bien A ver Yo quiero que me muestres ¿Qué tenés acá? Esto que está sirviendo Bueno, son langostinos Pero de calidad de exportación Bien Contrasabilidad Unas sirvolas frescas Que son de bolsón Un poco de panceta Y nada más O sea Una muestra de lo que va a ser el balcón El mar y montaña Sencillito Yo sí Vamos a estar con Fede Justamente acá En el restaurante Cacique Haciendo un ida y vuelta El día miércoles 6 Y después el día viernes 8 Voy a estar en la feria En Valkinvita Ahora Con producto del golfo Siempre ¿Cuán de esos días Vamos a hacer La paella Esa que hicimos allá grande? Vamos a hacer una paella No sé si grande Tenemos que ver Cómo lo manejamos Porque son 5 horas Son 5 turnos Y 12 horas de despacho Entonces por ahí Vamos a hacer paellas más chicas Pero sí Vamos a hacer un buen Un buen espectáculo Y vamos a traer El mejor producto Del mar argentino A Bariloche Leo me invitó A comer una paella Hice una paella para 20 Y éramos 5 Así que Ni les cuento lo que comimos Leo ¿Nos vemos en el Bariloche de la Carta? Sí Bienvenido Gracias por estar en casa Nos acompaña como siempre El gobierno de la provincia de Río Negro Mirá Del 15 de septiembre Al 15 de diciembre Con el programa Vamos Río Negro Las y los trabajadores públicos Y sus familias Tienen beneficios De hasta el 50% De descuento en alojamiento Gastronomía Y actividades recreativas En los principales puntos turísticos De la provincia Vamos al mar Vamos a la cordillera Vamos a desconectar Y activar el turismo Vamos Río Negro Fue el día del empleado de comercio Fue el día del empleado de comercio Y los queremos saludar Siempre queremos saludarlos Porque son los que siempre están trabajando Con pandemia Sin pandemia Están todos los días trabajando Feliz día empleado de comercio Vivienda Vivienda Salud Esparcimiento Acción gremial Ayuda escolar Asociación Empleado de comercio Siempre al servicio De la familia mercantil Vamos a una parrillada Tenemos dos lugares para elegir Los dos mejores Son los de Alberto O si no pastas Que está enfrente Justo ahí De la parrilla de Alberto Alberto El mejor lugar elegido Por el turista Muy bien Acá se come muy bien Como siempre acá en el boliche Alberto Excelente Si vas a jugar Tenés que pensar que vas a ganar Con esa mentalidad Tenés la seguridad que vas a ganar Porque todos ganamos con Lotería de Río Negro Apostando vuelven obras Dicen que en Lotería Siempre saben quién va a ganar Y es cierto Gana la educación La salud Los bomberos Los que menos tienen La cultura El deporte El turismo Y mucho más Porque parte del dinero Que jugás en la Lotería de Río Negro Vuelve a la provincia En obras de acción social Por eso Estamos orgullosos De saber quiénes van a ganar Porque serán siempre Los que más nos importan Los rionegrinos Y las rionegrinas Lotería de Río Negro Lo que das Vuelve Gobierno de Río Negro ¿Cuál es la mejor excursión? Teleférico Gritan todos Sí, seguro Teleférico Es la más clásica De las excursiones Teleférico Cerro Otto Un lugar Donde podemos mirar Todo Bariloche A nuestros pies En Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto Reforzamos nuestro compromiso De solidaridad y respeto Por el medio ambiente Visítanos Y comprobalo Cómo me gusta andar en moto Hoy me vine en moto Hoy me puse la campera El casco Me encanta andar en moto Y si quieren una Kaguasaki Que es una moto De las mejores En Bariloche Tenemos el concesionario Y si quieren alquilar una moto También pueden Y si quieren salir en auto También pueden Y si quieren ropa de moto También pueden Estación 40 En Frey Y Vicealminante O'Connor Estación 40 Vicealminante O'Connor y Frey Allí encontrarás Bariloche Motos Y Bariloche Cars Alquiler de motos y autos Concesionario Oficial Kawasaki Kimco Cuando se pone Toda la ciencia Al servicio de la salud No hay que hablar Ya está todo dicho Y acá en Bariloche Tenemos un lugar muy especial Donde la ciencia Está al servicio de la salud Los mejores equipos del país Intecnus En Bariloche Para Fundación Intecnus Lo más importante Es cuidarte Por eso Seguimos creciendo Para brindarte El mejor servicio de salud Ampliamos nuestra área De oncología En la que inauguramos Un completo centro integral De día para atención Y distintos tratamientos E incorporamos servicios De cirugía general Cirugía mínimamente invasiva Internación Imágenes cardiológicas Laboratorio de análisis clínicos Y un sector destinado A salud de la mujer Solicita un turno online En www.intecnus.org.ar O llamando al 474-6050 Fundación Intecnus Es ciencia Al cuidado de tu salud De cuando estuvimos en Pomona Pomona Cocina Ahí en el Valle Medio ¿Saben dónde está Pomona? En la isla No sabían que es una isla el lugar Es la isla grande de Cholechuel Cholechuel, Lamarque, Beltrán, Pomona Todo dentro de una isla Porque ahí el río Negro Hace el brazo sur y el brazo norte Envuelven la isla Se forman montones de pequeños brazos Y canales por todos lados Con muchas islotes e islas pequeñas Pero la isla grande es donde está Pomona Y estuvimos en Pomona Cocina Y nos quedaron muchas cosas para comentarles Bueno, me voy acercando a Gonzalo Que es el Secretario de Turismo y Deportes Acá de Pomona Que realmente lo han preparado A orillas del río Tabarro, Gonzalo Sí, la verdad que bueno Nosotros Se hace un trabajo Realmente muy lindo Acá en la localidad de Pomona Sabemos que somos una zona turística Un pueblito chico Pero la verdad que siempre le abrimos los brazos A todos los visitantes Por lo general Visitantes de paso Decimos nosotros que va para el sur De nuestro país O que regresa Hacia las grandes ciudades Así que bueno Bienvenidos por supuesto Estamos a la orilla del río Negro Brazo sur del río Negro Acá en la Patagonia Argentina Es el nido que está acá Brazo sur del río Negro Porque la gente dice Es un canal Es el brazo sur del río Negro Nosotros estamos adentro de una isla acá O sea, el puente que Después cuando lo tomes Es el ingreso a la isla grande de Cholechuel Donde se encuentra la localidad de Pomona Luis Beltrán Y la Marque Y cuando salís en el puente de Cholechuel Salís afuera de la isla Estamos dentro de la isla grande de Cholechuel Esto es la isla rodeada por el río Negro Rodeada por brazo sur y brazo norte del río Negro Y viniste y trajiste a los chicos De la fundación Golazo, ¿es? La fundación Golazo, sí Es una fundación que tenemos Junto a Lorena, mi esposa Hace varios años Bueno, trabajamos con personas con discapacidad Que tenemos distintos talleres Y en esos talleres Está el de pastas Que hacemos sorrentinos y pastas Que es un poco el sustento de la fundación Que bueno, nosotros las vendemos Las comercializamos Y la verdad que es un trabajo artesanal Que se hace muy lindo Ahí estuve viendo a los chicos Estuve viendo como empiezan a amasar Y todo, que es bárbaro, ¿eh? Es muy lindo ver el trabajo que se hace Y bueno, nosotros siempre agradecemos a la gente En este caso también te agradecemos a vos Por la difusión Porque bueno, es un trabajo muy a pulmón El que se hace de la fundación Tenemos 17 chicos Que bueno, vos los viste trabajando Y la verdad el trabajo que se hace es muy lindo Así que bueno, siempre invitamos a la gente Que conozca la fundación Golazo Gracias por recibirnos, Gonzalo Nos quedamos acá Muchas gracias Y bueno, que tengan muy buena jornada Acá en la localidad Pobre Ojalá que sí Gracias Gracias Hoy empieza a salir la masa Muy bien Ya tenemos dos armados Miren Carlitos ahí Y ahí armaron dos ya Ya tenemos los dos ahí ¿Le pusieron el relleno ya? Ya está rellenito Y ahora vamos a seguir con el relleno Y trajeron los chicos Ahí están haciendo la tira para hacer los sorrentinos Miren que bueno Ahí los chicos de la fundación Tirando la masa Ahora hay que cortarlo ¿Quién lo corta? ¿Yuyo lo corta? ¿Quién lo corta? Ella A ver, ¿quién corta? No, tiene el cortador Ah, está Tiene el cortador Acá Ahí está el cortador Ahí está, ahí está No lo había visto Bueno, a ver Quiero ver cómo lo cortan Sí, sí Estoy acá ¿Ahora cuándo detenés al vecino? Ahí están los chicos de la fundación A ver, a ver cómo arman allá Tienen que rellenar ahora A ver, a ver, a ver Ahí están poniendo la masa arriba Preparando Se huele a la servilleta, ahí está Muy bien ¿Quién va a poner el relleno? Se lavaron las manos, ¿no? No ¿Van a tener acá? Sí, se pasaron ahí ¿Qué pasa? Oscar Ahí está Ahora déjala allá Dale Bueno, ahora está para rechinar Dejala Vamos ¿Todo bien? Tranquilo Un poquito de agua Ahí, perdón Eso, ese va Ahora se va No, no, no No, sí No, no No, no 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 Maravilloso ver este equipo de chicos Trabajando, haciendo el relleno Mirá cómo están rellenando cada uno de los orlentinos Muy bueno Y es todo el grupo de la Fundación Golazo Que está trabajando Los chicos con capacidades distintas Que han venido hoy a cocinar y a trabajar Así que maravilloso verlos Miren como el plan de los orlentinos Alguien me dijo que había algunos deportistas por acá ¿Puede ser? Sí ¿Quién anda en bici? Hay algunos que juegan en bici Nosotros andamos en bici En bici, vos andas en bici, ¿no? Son de los que andan en bici ¿Y qué más? Y hacemos tenis para ciegos Ah, me parecía Porque yo sabía lo del tenis Lo de la bici no, ¿eh? Lo tuyo sabía Tenis haces Sí Buenísimo ¿Y vos qué haces? Aparte de reírte Fútbol y bicicleta también Y bicicleta también Corremos en bici los otros Todos corren en bici Yo corro en doble En doble Nosotros andamos doble En tándem Sí, en tándem Yo solo ¿Bici en tándem? ¿Vos andas solo? Sí Ah, bueno, este es un campeón Yo corro con él Nosotros corremos juntos Él ya lo robó También El que está ahí al ladito También También Y ya lo so Y con otros más Con él ya tenemos La primera cadera En bicicleta están de con él Mío, qué bueno Vos vas adelante Sí No hay duda de eso Sí Hay otro que también está haciendo Y está aprendiendo Pero te saca a la chapa Y me imagino No pudo ir Y vos le gritás Loco, andá despacio No te puedo ver No, no, pero él no No, yo no Otro que en tándem Pero él ve Él no, pero él Serenito Vamos Vamos tranquilo Nosotros ya nos conocemos Sí, más vale que sí, ¿no? Más vale que todos se conocen Sí No, pero digo Ya nos conocemos Como andar los dos Así que ya Ya está Sí En equipo Estos se traban Mirá, mirá cómo sacan la masa ahora Qué bueno Va saliendo más masa Por este lado siguen amasando Y ya están cerrando los orrentinos Mirá, relleno Y lo están cerrando ya Ahí los van a cortar Quisimos ver toda la preparación del grupo Desde que hacen la masa La cortan La rellenan Y sacan el sorrentino Y acá está el sorrentino terminado Mirá Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, chicos Lindo trabajo están haciendo Vamos a comer sorrentinos hoy Por eso yo te dije Se habrán lavado las manos Porque yo voy a comer sorrentinos después Ahí van, ahí van, ahí van Sol, sol, sol Vamos a viajar Sí, claro que sí En el Día Internacional del Turismo Recibimos el saludo del Ministerio De nuestra gente El Ministerio de Turismo y Deportes de Río Negro Río Negro te espera todo el año Para disfrutar los majestuosos paisajes de cada rincón de la provincia Y vivir un viaje inolvidable Con imponentes montañas Bosques frondosos Y lagos cristalinos La cordillera Río Negrina Te invita a experimentar una aventura única En contacto directo con la naturaleza En la costa El avistaje de fauna marina Se roba todas las miradas Y durante las cuatro estaciones Las inmensas playas Te invitan a descansar Frente a las imponentes postales de arena y mar La inmensidad de la estepa Te llama a vivir en primera persona Una propuesta diferente Que te permitirá adentrarte en la cultura Y los modos de vida de cada uno de los lugares Que conforman la región Atravesando los valles Los caminos del vino te proponen deleitarte Con los más exquisitos y particulares sabores Que se distinguen de cualquier otro Y conocer las instalaciones de las bodegas Que escriben la historia de la vitivinicultura provincial Dejate enamorar por Río Negro 27 de septiembre Día Mundial del Turismo Qué bueno, ¿no? Para poder hacer pintura, por ejemplo O hacer el revestimiento plástico O terminaciones O lo que usted quiera Porque el equipo de Tomás Martínez Es el número uno Siempre hace lo que usted le pide 2944316379 2944316379 Lo llamamos Y él viene a arreglarnos todo en casa La semana que viene Seguramente vamos a estar con todo lo que pasó en el Barrioche de la Carta Como estuvimos siempre Como siempre participamos Y les voy anticipando que Este año, el 4 de diciembre Se realiza la Feria Internacional La FIT En Buenos Aires En la Rural Y como siempre Como es histórico en nosotros Vamos a estar Hemos estado en todas Nos despedimos Chau Hasta la semana que viene La producción de este programa Es miembro de Caprica Cámara Argentina De productores Y realizadores independientes De contenidos audiovisuales Sol, 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 sol y nieve Sol, 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 sol y nieve Sol y nieve Sol, 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 sol y nieve Sol, sol y nieve Sol, sol, sol y nieve Sol, sol y nieve